Música Música Seguimos sembrando de acero a granel Y vamos cosechando dos cuerpos de amor sin ceder Tu cuerpo me pide mucho amor, yo te lo doy Tu cuerpo me pide intenso calor, baby, yo te lo doy Te estaré amando hasta el amanecer Siguiendo los pasos del amor y del placer Tu cuerpo me pide mucho amor, yo te lo doy Tu cuerpo me pide intenso calor, baby, yo te lo doy Si tu cuerpo me pide amor, yo te lo doy Estamos haciendo eso que llaman amor Son dos cuerpos sudados que aman sin ceder Si tu cuerpo me pide amor, yo te lo doy Cuando acaricio tu piel, mis ansias se alborotan Y cuerpo a cuerpo saciamos esta sed de amar Tu cuerpo me pide amor, yo te lo doy Es que tienes cuerpo de sedar Que a mi todito me quema Y me pide más, y me pide más Tu cuerpo me pide amor, yo te lo doy Es que estás brutal, es que estás durísima Si tu cuerpo me pide más, todito te lo doy Tu cuerpo me pide amor, yo te lo doy Con toda esta furia mía Me entrego aquí cada día Y es que tu cuerpo lo pide Tu cuerpo me pide amor, yo te lo doy Si tu cuerpo me pide amor, yo te lo doy Si tu cuerpo quiere calor, yo te lo doy Lo que quieras, te lo doy Mis labios se han cansado de callar No pueden ocultar tanta alegría Que no sepan que fundimos con promesas Nuestras ansias de amarnos Si hasta se ven mis ojos La huella de este amor que con pasión Callaste en mi beso a beso Que me vale ocultarlos Que me vale ocultarlos y al mirar Delatan mis sentimientos Me he vuelto un poeta Desde que te conocí Y escribí Y escribí en mi corazón El más lindo de mis versos Casi no me entiendo Si juré no amar jamás Y hoy no me acostumbro Sin tu cuerpo contemplar Tanta dicha Tanta dicha como es de callar Se noten mis ojos La inmensa felicidad Que das a mi vida Con tu manera de amar Tanta dicha como es de callar Tanta dicha como es de callar Y hoy no me encanta La inmensa felicidad Que das a mi vida Con tu manera de amar De que me vale callar Este amor que por ti siento Si mis ojos me delatan Y dicen mis sentimientos Mis ojos me delatan La inmensa felicidad Que das a mi vida Con tu manera de amar Y hasta había jurado Mas nunca volveré a amar Y hoy si no estás a mi lado No me puedo acostumbrar Mis ojos me delatan La inmensa felicidad Que das a mi vida Que das a mi vida Con tu manera de amar Desde que nos conocimos Nuestro amor ha sido inmenso Desde entonces pienso en ti Y te amo Por tu manera de amar Mis ojos me delatan La inmensa felicidad Que das a mi vida Con tu manera de amar De por tu forma de amar Música Soy de gata La inmensa felicidad Que das a mi vida Con tu manera de amar La manera de amar que tienes Te entrego el alma completa Desde que te conocí no soy el mismo Si hasta me he vuelto un poeta Quisos del andar La inmensa felicidad Que das a mi vida Con tu manera de amar Con tu manera de amar Con tu manera de hacer Esas cosas tan ricas Que me dan felicidad Eso se la da De esa felicidad Que das a mi vida Con tu manera de amar Y es por eso que te amo Música Tu cuerpo es un sueño Pareces loca Así te prefiero Audaz, caprichosa, rebelde y voraz Te miro al acecho Dispuesta a atacar Y pareces gata Te brillan los ojos en la oscuridad Música Eres una roca Eres una roca de cristal Música El amor te vuelve más real Despacito, suavemente Amame en cámara lenta De a poquito, tiernamente Amame en cámara lenta En voz baja En voz baja Susurrando Amame en cámara lenta Que el amor es vida En movimiento Y yo te siento Tu amor es un sueño Parece explotar Y así por el cuarto Me llevas volando Como un vendaval Un hilo de luna Un hilo de luna Nos viene a buscar Y va por el lecho Rozando los cuerpos Con curiosidad Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Despacito, suavemente Amame en cámara lenta Amame en cámara lenta De a poquito, tiernamente Amame en cámara lenta En voz baja Susurrando Amame en cámara lenta Que el amor es vida En movimiento Y yo te siento Ay mamá Música Suavecito, susurrando Amame en cámara lenta Que el amor es vida En movimiento Y yo te siento Muy cerca Suavecito, susurrando Amame en cámara lenta Que de la prisa Solo nos queda el cansancio Y a todo con calma Se llega Suavecito, susurrando Amame en cámara lenta Un amor conseguir Como el tuyo Que eso si vale la pena Suavecito, susurrando Amame en cámara lenta Y una dulce voz En el oído Escucho que me comenta Suavecito Música 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 Suavecito, susurrando Amame en cámara lenta Soy solo una mañana Que no quiere alzar la voz Si te despierta Suavecito, susurrando Amame en cámara lenta La noche aún es joven Esperemos que amanezca Suavecito, susurrando Amame en cámara lenta Un hilo de luna Un hilo de luna Nos viene a buscar Y nos lleva por el cuarto Con mucha curiosidad Susurrando Amame en cámara lenta Suave que me estás matando Que estás acabando Con toda mi vida Suavecito Suavecito Vámonos ya chica Música 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 Suavecito, susurrando Amame en cámara lenta Y lo pasado, lo pasado Que se pierda Ahora Amame a mi manera Suavecito, susurrando Amame en cámara lenta Y estoy acariciando Y estoy acariciando Tu cuerpo Con unos deseos Que no te imaginas Música Susurrando Amame en cámara lenta Porque amor Como el tuyo Y el mío No existe en la vida Coge lo que hay Y te va Música 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 No estamos solos Yo te quiero expresar La pasión que siento fuerte Que no puedo ocultar La vida es una aventura Y a un beso de los salvos Con caricias y ternuras Nuestro deseo de amar Yo sé que tú sientes por dentro Lo mismo que yo Cuando beso tus labios Tiemblas de pasión Cuando me signo a tu cuerpo Siento el palpitar De tu corazón Y tu cuerpo Se quiere entregar Hagámoslo Y no perdamos tiempo Que juntos Gocemos el momento Dejemos correr nuestros cuerpos Con el sentimiento Es justo lo que ambos queremos Y es tan natural Hagámoslo Y lo demás no importa Olvídate Olvídate De reglas y de normas Unidos para encontrar Nuevas formas Sin miedo con nuestras letras Podernos saciar De reglas y de normas Al fin Al fin Estamos Todos El amor De tu cuerpo al mío Hagámoslo Nena No perdamos tiempo Hagámoslo Es tiempo de amar Vivámoslo De tu cuerpo al mío Hagámoslo Al fin Al fin Estamos Solos Y debemos Ahogar El deseo Que nos consume De tu cuerpo al mío Hagámoslo Dejemos que nuestros cuerpos Hablen de amor Olvidándonos Del tiempo Y de todo De tu cuerpo al mío Hagámoslo Ven Y hagámoslo Eso es Así De tu cuerpo al mío Hagámoslo Hagámoslo Te beso Siento que Quieres entregarme Todo tu cuerpo Une tu cuerpo al mío Hagámoslo Dejemos por nuestros cuerpos Con el sentimiento Y entonces Une tu cuerpo al mío Hagámoslo 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 Ahora Dejemos por nuestros cuerpos Entra por mi ventana La madrugada Contigo estoy De nuevo Acompañado Mientras te veo Cendida Sobre mi almohada Me delata el silencio Me aprisionan Tus besos Siento que me estalla El deseo El deseo Háblame en la cama Me quema tu aliento Amame despacio Sin temor a amar Eres hechicera Sabes que te quiero Deja que mis manos Pongren avanzar Háblame en la cama Que me desespero Toma mi cintura Y hazla navegar Saba las calientes Que saben a mí A todos los minutos Entregalo a ti Háblame en la cama Dame tu mirada Que sin ti mi vida No puedo vivir Háblame en la cama Llena mis oídos Hazme una caricia Que me haga temblar Pégate a mi cuerpo Y en este momento Deja que tu ropa Pueda desnudar Háblame en la cama Sé más agresiva Vuélveme más loco Hasta no dar más Todo en nuestro cuarto Es sensualidad Somos dos en uno Unidos por imán Háblame en la cama Háblame con ganas Como si mi cuerpo Lo fueras a estrenar Mientras te veo pendida Sobre mi almohada Me delata en silencio Me aprisionan tus besos Siento que me estalla En el deseo Háblame en la cama Me quema tu aliento Ámame despacio Sin temor a amar Eres hechicera Sabes que te quiero Deja que mis manos Logren avanzar Háblame en la cama Que me desespero Toma mi cintura Y hazla navegar Sábanas calientes Que saben a mí Paso los minutos Entregado a ti Háblame en la cama Háblame en la cama Dame tu mirada Tómame con ganas Como si mi cuerpo Lo fueras a estrenar Quiero tu calor Quiero esta mañana Paguito Háblame en la cama Háblame despacio Dime que me amas Que de este amor Vuela yo sentir la llave Quiero tu calor Quiero esta mañana Paguito Háblame en la cama Dime que me quieres Mi vida Ahora que estás tendida Sobre mi almohada Quiero tu calor Quiero esta mañana Paguito Háblame en la cama Dime, dime lo que sabes Háblame en la cama Háblame en la cama Hazte una caricia Que me haga temblar Nena Llena mi espacio Y mi tiempo Con ese calor Que me vas a dar Háblame en la cama Háblame en la cama Hazte una caricia Que me haga temblar Que me haga temblar Háblame en la cama Háblame en la cama Tu mirada en la cama Tu mirada de fuego Y yo siento el calor Mírame en la cama Que tus ojos no mienten Y yo quiero saber La verdad Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve Dejar de mis sueños Llegaré de pasión Y de ternura tu cuerpo Desvolgaré en tu pecho Y las ganas que tengo Te entregas a mí Siénteme Que al tocarme tus manos De fiebre yo tiemblo Siénteme Que papita mi sangre Mi cuerpo se enciende Siénteme Que descubro las ganas De amarte sin fin Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en un viaje De amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve De carne a mis sueños Llevaré de pasión Y de ternura tu cuerpo Desvolgaré en tu pecho Las ganas que tengo Regártame Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Te llevaré en tu pecho Me llevaré en un viaje De amor sin regreso Si tú te entregas Si tú te entregas A mi cariño Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Esta noche Esta noche se vuelve De carne a mis sueños Llenaré de pasión Y de ternura Tu cuerpo Desportaré en tu pecho Las ganas que tengo Música Esta noche es la noche Que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía Como lo deseo Que al tocarme tus manos De fiebre Si yo tiemblo Que palpita mi sangre Y tú me sientes Desde el cuerpo Aquí ¿Eh? Música 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 Que ganas tengo De robarte un beso Cuando estés dormida Introducirme en tu pibio lecho Y apresar tus sueños Ya lo tengo Me muero de ganas De que algún día Pueda ser tu dueño Y quitarte el sueño De ganas tengo Me muero de ganas De que algún día Pueda ser tu dueño Y quitarte el sueño De ganas de tener El fuego tuyo En mis espaldas Y el susurro de tu voz Diciendo que hace frío Que me abraza más De ganas de temblar Bajo el deseo De tus ansias Que me digas Que me digas Que me quieres Amarra de tu cama Y a tu hogar Si, mioto Si, mioto Y a tu hogar beso cuando estés dormida, introducirme en tu tibio lecho y apresar tus sueños. Si te lo tengo, me muero de ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño. Si te lo tengo, me muero de ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño. Si te lo tengo, me muero de ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño. Y ya verás, ya verás que te voy a quitar, que yo te voy a quitar el sueño. Unas caricias, unas palabras, y en tus labios de amor dispuesto. Si te lo tengo, me muero de ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño. El día, como todos los días, solamente en ti yo pienso, y de noche insaciablemente, cuerpo deseo y deseo. De ganas tengo, me muero de ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño. Y hoy sí que tengo ganas. Y hoy sí que tengo ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño. Y hoy sí que tengo ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño. Soñar con tu cariño, dormido aquí en tu lecho, estrecharte aquí en mi pecho para darte amor, como nunca nadie ha hecho. De ganas tengo, me muero de ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño. Yo te tengo ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño. Yo te tengo ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño. Y hoy sí que tengo ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño y quitarte el sueño. Y hoy sí que tengo ganas, de que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño. Música Me gusta, me gusta, me apetece y me provoca, tu todo que me hace pensar en ti. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta acariciarte en los cabellos. Me gusta la dulzura de tu voz, me gusta adormecerme entre tus senos, Me gusta destruir contigo el amor Me gusta ver tu piel desnuda Y tus cadenas al andar Y me gusta la infantil locura Que envuelve tu vida y tu verdad Me gusta cuando me seduces Y como te rindes a mi Entregándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti Me gusta que me pierdas el respeto Y te vuelvas salvaje como yo Contigo me siento un hombre completo Y sin ti soy como un barco A la deriva y sin timón Me gusta ver tu piel desnuda Y tus cadenas al andar Y me gusta la infantil locura Que envuelve tu vida y tu verdad Me gusta cuando me seduces Y como te rindes a mi Entregándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti Me gusta, me apetece y me provoca Me gusta mucho Que me beses en la boca Me gusta, me apetece y me provoca Me fascina tu mirar Y cuando te vuelves loca Me gusta, me apetece y me provoca Cuando caminas y mueves Tu cinturita y tus caderas Me gusta, me apetece y me provoca Yo me conformo con un poco De eso que tu cuerpo al caminar A todo el mundo provoca Me gusta, me apetece y me provoca A mi me gustan mucho Te juro mamacita Que bastante me provoca Me gusta, me apetece y me provoca Cuando tu vas caminando Luciendo tus lindas tiernotas Me gusta, me apetece y me provoca Porque tu estas bien rica Y bien sabrosa Negrona tu estas buenota Me gusta, me apetece y me provoca Que yo me siento bien Que veré cuando veo Que tu caminas Que a todo el mundo alborota Y provoca Me gusta, me apetece y me provoca Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta A mi me gusta y me gusta Me gusta, me gusta y me gusta Te juro que me gusta Me gusta, me apetece y me provoca Contigo no la botaron Te digo que contigo Desaparecieron las pelotas No, 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 la botaron Música Amanecer así, como en el mismo cielo Cansado pero del mejor humor, al lado de quien quiero Mirándola sin ver, sin oírla, sin oírla Dejando que los cuerpos, piel a piel, apaguen los sentidos Con el más delicioso licor, que puede existir bajo el sol Somos tal para cual, coincidencia, genial, casualidad Estaba deseando, por tanto tiempo este momento Que no sabría decirte con palabras, cuanto te quiero Música Justifica el insomnio de un mes, y mejor siempre tú lo sé Menos mal que al final somos tal para cual y todo va Veneno para los cócteles de amor, que pone al rojo vivo el corazón Juntos en una vez de lujo, enamorándonos Veneno para los cócteles de amor, que pone al rojo vivo el corazón Con nosotros la felicidad Veneno para los cócteles de amor, que pone al rojo vivo el corazón Música Y juntamos nuestros cuerpos, y los dos amanecimos Veneno para los cócteles de amor, que pone al rojo vivo el corazón Con nosotros la felicidad Música 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 Te conozco Música 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 Por todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti Yo sé lo que tú significas para mí, eso es lo que tú significas para mí, eso es lo que me hace experto en ti Todas esas cosas para mí, eso es lo que me hace Feldecho en ti Todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti Música Te los pies a la cabeza, mamita yo conozco tu belleza Música Por todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti Si yo conozco tu dignita, tu extensión, como si fuera un continente de pasión Por todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti Pero mami, que sea mío, 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 todo tu cuerpo, si yo vivo tu ritmo, tu movimiento Por todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti Si alguien quiere saber algo de ti, dile que le pregunten a quien, a mi Música Déjame despertarte con un beso, en la verde mañana que te espera Déjame celebrar la primavera, en el divino lago de tu cuerpo Déjame recorrer ese universo, que conozco sin límite o frontera Déjame descansar sobre tu pecho, que calienta mi piel como una pera Déjame repasar tus accidentes, detenerme a palpar cada medida Humedecer tus ojos y tu fuente, y penetrar al fondo de tu vida Déjame demostrar que diez noviembre es, purifican el alma y el deseo Que al abrazarte, aun mi cuerpo tiemble, y relajado en paz, me duerma luego Déjame al despertar, tener la dicha, de hablar y compartir nuestros anhelos Y en la verde mañana que termina, volver a repetirte que te quiero Volver a repetirte que te quiero Déjame sentirte como siempre, amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Sentir que aunque pase el tiempo, nos amamos todavía Déjame sentirte como siempre, amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Déjame recorrer ese universo, que conozco a perfección Celebrar la primavera, celebrar la primavera, quien la entrega Darle rienda suelta a la pasión Déjame sentirte como siempre, amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Música 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 Déjame sentirte como siempre, amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Que el tiempo pasa deprisa, deprisa, deprisa Y lo que me mantiene vivo y con sentido, es tu amor y tu sonrisa Y ahora déjame sentirte como siempre, déjame sentirte como siempre, amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Compartir nuestros anhelos, nuestros sueños, caricias y fantasías Abrirle al amor la puerta, igualito al primer día Déjame sentirte como siempre, amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Música 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 Acabamos de hacer el amor, duerme en mis brazos Tiene ahora la misma expresión de un niño dormido Una leve sonrisa, una leve sonrisa de paz, se detuvo en sus labios Y diría que a la hora de amar, esos mismos labios Pueden ser tan sabios Si, acabamos de hacer el amor, se agradece con Música Sé que ahora está lejos de mi, y yo con morfeo Tengo celos de verla escapar con el Dios de los sueños Va flotando en la dimensión donde él es el dueño El más celoso dueño Si, ay que tentación, que ganas de volverla más De rozar dulcemente hasta abrir en un beso sus labios Pero que tentación, que ganas de volverla más Y tratar de encender otra vez la pasión en su cuerpo No me muevo por no desgarrar lo que vive en sus sueños Mejor no la despierto, nadie la puedo disfrutar Así dormida Música Acabamos de hacer el amor, duerme en mis brazos Tiene ahora la misma expresión de un niño dormido Una leve sonrisa de paz, se detuvo en sus labios Y diría que a la hora de amar esos mismos labios Pueden ser tan sabios Si, ay que tentación, que ganas de volverla más De rozar dulcemente hasta abrir en un beso sus labios Pero que tentación, que ganas de volverla más Y tratar de encender otra vez la pasión en su cuerpo Que tentación Pero que tentación, que ganas de volverla más Por sus caricias me hace vibrar Pero que ganas de volverla más Pero que tentación, que ganas de volverla más Como disfruto su desnudez Quiero enredarme en su cuerpo Y hacer el amor otra vez Música 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 En el prado y en el mar debes de quererme mucho más Amame Bajo el sol y por la sombra son tus besos que me nombran así Amame otra vez Tus palabras valen más Me acaricia siempre como si era Acaríciame Tu bien lo sabes Como te quiero Cuando quieras, donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Música Cuando quieras, donde quieras Sabes que yo te diré Quiereme Música Tiemblo lleno de inquietud Cuando espero y no llegas tú ¿Dónde estás? Más no creo que regresas y me abrazas y me besas así Bésame otra vez Tus palabras valen más Me acaricia siempre como si nada Acaríciame Quiereme Tu bien lo sabes Como te quiero Cuando quieras, donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Música Cuando quieras, donde quieras Sabes que yo te diré Quiereme 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 Cuando quieras, donde quieras Pago el sol y por la sombra Son tus besos que me nombran Y las palabras sabran Cuando nos vemos tú y yo Cuando quieras, donde quieras Cuando tú quieras, donde tú quieras A la hora que sea Yo voy a hacerte el amor Cuando quieras, donde quieras Tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo Yo tiemblo de inquietud Cuando quieras, donde quieras Y no quiero precipitarme Pero no puedo aguantarme Ya quiero que estés aquí Conmigo Haciendo El amor Soy tuyo Música Cuando quieras, donde quieras El que espera, desespera Y va perdiendo la razón O te tarde, vida mía Cuando quieras, donde quieras Que se acelera mi corazón Yo quiero verte Yo quiero que seas mía Música Cuando quieras, a la hora que sea Donde quieras, yo estoy dispuesto Cuando quieras, por ti yo estaré esperando Donde quieras, lo que quiero es que te entregues Cuando quieras, y me des tu corazón Donde quieras, lo juntaré con el mío Cuando quieras, y siempre seremos Donde quieras Música 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 Me gusta Música 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 Me gusta como tú me amas Me gusta tu cuerpo Me gusta tu cuerpo, me gusta tus labios Me gusta hacerte el amor Me gusta como tú me amas Tu pecho, mi pecho, la noche comienza así Sigamos haciendo el amor Me gusta como tú me amas Música Ves tú, dos, tú y yo, en mi habitación Hacemos de todo, lloramos de amor Música 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 Me gusta como tú me amas Me gusta, tú sabes que me gusta Sabes que te deseo Me gusta hacerte el amor Me gusta como tú me amas Deseo esta noche hacerlo la noche Tal vez otras cosas más Me gusta como tú me amas Tu pecho, mi pecho, la noche comienza así Sigamos haciendo el amor Música 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 ¡Gracias!